muy buenas a todos chicos estamos en un nuevo vídeo y esta vez de warframe bien esta vez les mostraré a cómo conseguir sensores neuronales su uso es variado pero se destacan por tener uso para construir cascos de warframe bueno existen muchas maneras de conseguir este material una de esas maneras y la que más por así decirlo da este este componente es yendo a temisto en júpiter cuando esté por y el jefe infectado ya saben este el que parece perro pero gigante lo que hace difícil a esta manera es que por y no siempre está así que en cuanto vean la misión esa de por ir en júpiter pues es ir rápidamente y hacerlo porque si no otra oportunidad no tendrá bueno sí pero ya mucho tiempo después no otra manera es haciendo la misión de temisto de igual manera pero la original que es la de contra las cinco y su tarrosa nunca que ya había hecho un vídeo acerca de esta misión donde muestro cómo obtener al warframe palkir se los dejo en la descripción al hacer esta manera alas no siempre dará este componente así que deben hacer la misión varias veces a mí me rompió el material como la tercera vez que lo intenté y como estarán viendo pues me lo rompió justo al entrar a la misión porque si se fijaron pues yo entré a la misión y no entré desde el inicio sino que entré ya a mediadas de la misión y ahí me salió en frente citó de él del componente no pero así lo pueden encontrar o se los da sanuca si se los puede darse nunca igual a las cinco en plan en un como se llaman como en uno de esos componentes redondos de color azul y o perdón se lo pueden encontrar de esa manera espero que ustedes tengan más suerte chicos de verdad porque yo las tres veces que la intenté nada más esa y no más medio cuatro dos creo uno no recuerdo bien pero medio pocos y pues bueno hay otras misiones donde también te las dan recuerdo que había hecho una misión en plan en una facción griner pero no recuerdo en donde creo que fue en draco en seres draco y ahí sí me dieron como tres sensores neuronales pero eso ya es más dependiendo así que si quieren en plan si los necesitan mejor dicho ya pues pueden hacer esa misión de alan 5 y pues es intentarle intentar hasta que se las den no ya es muy a su suerte pero bueno es la que más confianza da y la que más les dará es la de poris pero como les digo pues no siempre está bueno eso ha sido todo chicos espero que les sirva si es así por favor den like y suscríbanse si aún no lo están comenten que otros materiales o war frames quieren que consiga compartan con sus amigos yo me despido y nos vemos hasta el siguiente gameplay chao chao chau